Hi Open My Semana Número 89, arroba Oscar Cede, el tema para esta semana, Palabra Santa. En esta oportunidad les voy a interpretar, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, está cayendo. Está cayendo, su gloria sobre mí. 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 Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria, su gloria sobre mí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Ya la 하는데ohía está allí. horizontalmente. El cigarro a la cima.